Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al What If de Jurassic World. ¿Qué ocurriría si Jurassic World no hubiese colapsado a través de los incidentes del Indominus Rex? Y también, si no hubiese ocurrido el volcán, ¿cómo estaría actualmente en 2022? Bueno, pues bienvenidos a esta serie que teníais tantas ganas y que yo también, por supuesto. Como veis ya he estado limpiando todo de árboles, bueno aquí podéis ver la zona edificable. Y bueno, antes de empezar, quiero deciros varias cosas. Lo primero, bueno, vi un comentario que decían, no tiene sentido hacer el What If porque hubo un volcán. Digo, hombre, pues para eso son los What If, ¿no? ¿Qué ocurriría si no hubiese habido un volcán, si no hubiese pasado lo del Indominus? Si no, pues si me pongo así, no hubiese podido hacer nada porque en qué mundo podrían existir los dinosaurios por ingeniería genética, ¿no? Quiero decir, no podríamos estar jugando a esto si nos lo tomamos así. Pero bueno, dicho eso, otro tema que quiero tocar es que este trabajo, o sea, este mapa, este What If va a costar más que cualquier otro. Porque pese a que sabemos cómo es más o menos, quiero hacer actualizaciones, quiero hacer mi propia versión también dentro de que siga unas líneas similares a las de Jurassic World. Es decir, calle principal, laguna del Mosasaurio, todo eso, por supuesto que lo vamos a mantener, pero le vamos a ir metiendo toquecitos poco a poco. Y es posible que lo que hagamos hoy en este vídeo, en el siguiente, iremos modificando un poquito y a lo mejor voy a ir haciendo cambios a lo largo del What If, dependiendo cómo lo vaya viendo y demás. Si son cambios muy drásticos o muy grandes, pues los iré haciendo fuera de cámara y demás, pero la gran parte de todo lo iréis viendo aquí conmigo en varios capítulos, ¿vale? Así que nada, voy a mostraros más o menos un poquito lo que es la idea que tengo. Como veis, me encuentro en el modo este, vamos a quitarlo y he estado limpiando la zona porque estoy con el mod de mapas extendidos. Y como veis, el mapa es cuadrado y tenemos un montón de zona edificable, como podéis ver, por aquí, por aquí. Desde arriba parece poco, pero fijaos, fijaos, si lo comparamos con el tamaño del centro de innovación, fijaos, o sea, tenemos espacio para colocar aquí un montón de cosas. Claro, tenemos que valorarlo y hacerlo bien, tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay un montón de sitios para poder hacer. ¿Qué es lo que me encantaría? Pues que el mod permitiese construir por aquí, por ejemplo. Porque, claro, lo que estuve pensando es, un momentito para que lo veáis, es, si os fijáis y nos ceñimos a la película, la zona de los reptiles voladores, de los voladores básicamente, si os acordáis, estaba más bien en una zona alejada en la que se tenía que ir con helicóptero. Por lo que, me imagino, imaginaos que pudiésemos construir aquí y poner aquí esa zona, aislada, con algún caminito así para guardas y demás. Pues eso sería lo suyo, porque si os fijáis, si aquí estaría el centro de innovación, pues por aquí podrían venir los voladores cuando se escaparon y todo eso. Claro, la zona de los raptores, pues tendría que estar en un alcantilado, cerca de lo que es la playa, no tenemos esa opción. Entonces, todo eso tenemos que ir construyéndolo o valorando dónde colocarlo e imaginarnos que es así. También es cierto, una cosa, los raptores en Jurassic World, si os fijabais, estaban aislados. No era un sitio que se pudiese visitar, era un centro de entrenamiento. Y si eso ha terminado y ahora ya se pueden mostrar, pues podríamos hacerles una zona a los raptores, también con alta seguridad, pero que puedan ser visitados por, valga la redundancia, a los visitantes. Así que, cosas de ese estilo, pues se pueden hacer. Vale, os comento, otro cambio que vamos a hacer. Gracias a los mods, voy a poder hacer cosas como lo que voy a hacer a continuación. Si os fijáis, en la película, cuando aparecen los niños en el monorraíl y ven la puerta de Jurassic World, les lleva a una estación, como una especie de centro, ¿no? En el que ahí acceden a los hoteles. Y desde el hotel ven ya lo que es la puerta, la entrada principal con la laguna del Mosasaurio rodeado de hoteles. Vale, tener aquí la entrada, pues hace que no tenga mucho sentido esto. Porque la entrada sería por aquí, la gente vendría por aquí y vería al revés todo. Podemos modificarlo y hacer que la entrada esté aquí, o sea que el centro de innovación esté aquí, la laguna aquí y demás. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar esto. Bueno, esto es una pena que vamos a hacer, pero ya está. Esto no me deja eliminarlo, por desgracia. Pero sí lo vamos a utilizar, porque en la propia película se ve como hay una parte de monorraíl por aquí. Bueno, en el mapa que he estado buscando, porque he estado investigando mucho, ya os digo. Todo esto iremos sobre la marcha. Esto no puedo eliminarlo, esto sí que voy a dejarlo, de momento. Aunque a lo mejor no es este el edificio que vamos a dejar, Si no, vamos a colocar un centro de... Una instalación de respuesta, mejor. Vale, una instalación de respuesta de Jurassic World, que podría ser... Esta. Podríamos colocarla aquí por el hecho de ver el... El helicóptero, que creo que podría estar guay. Y vamos a trabajar, ya os digo. De momento va a quedar feo ciertas cosas. No van a quedar bien. Yo sé que sois pacientes y que sabéis que esto tiene un proceso y que cuesta. Y que a lo mejor ahora, los primeros pasos que haga, tengo que ir corrigiéndolos y demás. ¿Vale? Lo peor que tengo es que ahora mismo no tengo abierto ninguna referencia de la película ni nada. Y lo voy a hacer un poquito a ojo. Pero bueno, que cualquier cosa la voy cambiando fuera de cámara y tampoco lo vamos a notar mucho. Vale, yo creo que lo primero que habría que hacer es... Instalar el centro de innovación. Y construir a raíz del centro de innovación. Vale. Lo que sí que se puede hacer... Es más o menos cuadrarlo recto. Dejar un poquito de espacio. Tampoco mucho. Vamos a ver porque esto creo que recto recto... Quiero mirar, comprobar una cosa. Recto esto. Ahí sí que podría ser. Incluso un poquito, ¿no? A ver, a ver... Ya sabéis que soy muy perfeccionista, chicos. Que trato de hacerlo lo mejor posible. Voy a intentar ganar espacio. Entonces, por aquí podría estar bien. Yo creo el centro de innovación. Luego haremos la entrada. No os preocupéis y demás. Y uno de los fallos que tengo bastante grandes... ¿Veis? No está colocado recto. Bueno, no pasa nada con ponerlo así. Y vamos a mover el edificio. Porque recto no está. Vamos a colocarlo ahí. Vale. Uno de los fallos que tengo es hacer muy ancha. Muy ancha la calle principal. Y he estado viendo... Y en la película no digo que sea de este tamaño. ¿Vale? No digo que sea así. Pero tampoco es mucho más. Es decir, tendríamos que coger un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Y como mucho que sea de tres. Como mucho. Por lo que he estado mirando, ¿eh? Si os acordáis cuando hice la representación de Jurassic World. Más o menos por aquí. No tiene por qué ser perfecto. Este tamaño es el que se ve más o menos en la película. Otras veces lo hacía pues de este tamaño. Así. Para que me entendáis. Lo hacía de este tamaño. Y es muy exagerado. Entonces, para ver todo bien. Vamos a hacerlo de esta forma. Y vamos a ver qué tal. Vale. Aquí como veis. Tenemos esto. Que vamos a tener que subir el terreno. Para dejarlo lo mejor posible. Una de las partes malas. Es que al jugar siempre de día. Pues tenemos el problema este. De que se ve la sombra ahí. Pero bueno. Esto lo iremos poniendo. Iré poniendo el ciclo día y noche. Pero muy largo. En plan no realista. Pero bastante largo. Para ir viendo diferentes posiciones del sol. Que creen sombras en otras partes. Y demás. Esto no me importa hacerlo así de momento. Ya os digo. Porque esto iremos poquito a poco. Bueno. La calle principal va a ser muy parecida. Por no decir idéntica. Y luego. Una vez la tengamos. Ya iremos haciendo las actualizaciones. ¿Vale? Las sorpresitas que os comenté en el anterior vídeo. Todavía no las voy a traer hoy. Pero estad atentos. Porque se vienen cosas muy, muy, muy interesantes. Que no os imagináis. No os imagináis. La verdad. A ver. Espero que todo funcione y que vaya bien. Si no. Estamos un poco... Efe. Vale. Os recuerdo. A la izquierda. Ahora vamos a tener que hacer el recinto del Rex. ¿Vale? Esto está un poquito a la derecha. De hecho yo lo hubiese... No, no, no. Está bien. Está bien. Porque si os fijáis en la película... Es que en la película se ve más o menos desde esta posición. Es posible que el centro de control este con la instalación de respuesta la pongamos aquí. Porque si os fijáis en la película cuando se asoma el Rex en la primera. Se ve más o menos en esta posición y no tan cerca. Aquí es muy, muy, muy cerca. Así que esto, bueno. Tenemos margen porque fijaos dónde podemos construir. ¿Cuál es lo malo de este mapa extendido? Que sí, que te aumenta mucho el tamaño. Pero la gran parte son montañas. Que una vez construyas aquí queda horrible. Porque imaginaos el corte que quedaría aquí. Entonces, o las diseño yo de otra forma. O ganamos un poquito de terreno. O bueno, vamos viendo. Por aquí sí que se va a notar menos. Pero bueno. Vale. Estoy mirando porque a lo mejor me interesa traer esto más hacia adelante. No lo sé. Uy. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Lo que sí voy a hacer es... Traer esto por aquí más o menos. Vale. Muy bien. Claro, faltan los edificios. Falta hacer bien la calle. Pero antes de eso hay que colocar... Vale. Tenemos espacio más o menos para la laguna. Sí. Hombre, espacio ahí de sobra. Pero estoy calculándolo. Esta es la parte más difícil, chicos. El empezar un... Empezar un... What if es la parte para mí más difícil. Vale. Aquí... Aquí hay que ampliar un poquito. Claro. El problema es... Si esto es muy largo... Claro, pero esto no va a ser así. Esto pensad que luego va a venir hacia aquí. A ver cómo hago para hacerlo recto. Cago en la leche. Ah, bueno, desde aquí. Claro. Claro, esto va a venir por aquí. Entonces ya estamos... Teniendo aquí el hueco este... Uf, igual es muy largo esta calle, ¿no? Igual es un poquito larga, sí. Vamos a ganar un poco de terreno hacia adentro. Así. Así lo haría yo. Sí. Tampoco muy exagerado. Yo creo que este es el tamaño de la calle. Y por aquí colocaríamos... Los otros. Que por lo que sea... Lo he hecho muy cortito. Y tengo que hacer cambios. Bueno, hoy lo colocaré así. Y fuera de cámara. Amplio un poquito. Vuelvo a hacer todo lo mismo igual. Y ya está. Vosotros luego al día siguiente en el vídeo... Pues veríais un poquito más grande esto. O un poquito más pequeño. Todo eso, ¿vale? Es que aquí es un poco difícil. Yo cuando hago este tipo de reconstrucciones... Y demás... Hago muchos cambios. Muchos, muchos, muchos cambios. Porque una vez puesto todo... Luego ya voy viendo... Cómo queda. Vale, esto... Esta es una parte un poco peliaguda, ¿eh? Es que yo creo que estoy muy metido dentro, tío. También es que porque a lo mejor no estoy probando los edificios. ¿Vamos a poner edificios? No, 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 no. No, no, fíjate. Este es el grande. No, no, no. Está bien, está bien. Claro, claro. Es que estos son los grandes, chicos. Una cosa. Antes de empezar a poner edificios, lo que voy a hacer... ¿Vale? Que esto es algo que no suelo hacer. Es... Esto tengo que comprobar si eran así los edificios aquí. O no. Pero bueno, lo que voy a hacer es colocar uno. Darle el color que quiera y demás. Y después... Bueno, más que el color... Sí, bueno, el color sí. Bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos porque estoy pensando una cosa y bueno. En fin. Vale, vamos a poner lo más difícil que es la laguna de mosasaurios. Y sobre todo, hacer el tamaño... Ideal. Vale, esto tenemos que cuadrarlo muy bien. Uf, pues creo que está perfecto. Creo que así está perfecto. Si ahora... Me deja aquí. No me importa que quede... Un poco separado, ¿eh? Porque haremos cositas. Vale. Espero que esté quedando... Bien. Vale. Esto es muy pequeñito. Podemos incluso ganar... Uy, Dios. Es que como está el mod... Vale, bueno. Esto se puede borrar. Se puede ir borrando. Y os recuerdo que en esta parte... Ahí no me acuerdo dónde era. Yo creo que así. Sí. Yo creo que era así. Lo que tenía en mente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No lo voy a hacer más grande, chicos. Es que mirad ya lo que come esta parte. Sí, ya va teniendo el toquecito. Sí, 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 sí. Claro, ahora me gustaría... Vale, vale, vale. Se puede, se puede, se puede, chicos. Se puede. Se puede porque fijaos cómo va quedando esto. Podemos hacer incluso esto. Mucho mejor. No se va metiendo hacia adentro mucho. Bien, 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 bien. Y ahora, en vez de tan dentro, pues esto ya lo calculamos conforme los edificios. Según pongamos los edificios, pues vamos valorando. Bien, me gusta. Me gusta, chicos. Aquí no van a estar pegados. Vamos a tener aquí un espacio. Incluso trataremos de hacer algo bonito, algo diferente, que le dé un toque actualizado, ¿no? Un poquito actualizado. Pero vamos, la base de lo principal es laguna y calle principal. Y por supuesto el Rex. Por supuesto la parte del Rex. Siento que hay poquito espacio para lo del Rex. Aunque, bueno, tampoco va a ser muy grande. Pero claro, recordad que esto lo vamos a subir. Esto lo vamos a colocar... Aquí. Así que... Vamos a ello. Y colocaremos un centro de... No, expediciones, no. Tú. Un centro de respuesta. Y aquí es donde se sube el Rex. Sí, yo lo veo mucho más esto que ponerlo aquí. ¿Verdad? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Desde luego, vaya. Desde luego. Así que... Simplemente hay que eliminar esto. Y claro... Hacer un acceso decente por aquí. Pero bueno, esto lo iremos haciendo. O bueno, lo puedo ir haciendo ahora, ¿no? Si es que en verdad tampoco habría que hacer mucho más. Hacerlo así. Suprimir aquí el caminito. Colocar. Es el pequeño. Bueno, esto... Ya os digo que lo iremos retocando, ¿eh? No hay problema. Total, a lo mejor esto, en vez de venir así hacia aquí, viene por aquí. Y aquí hacemos una zona de trabajadores. Todo puesto con árboles y demás. Y con... Tenemos espacio para un montón de cosas, claro. Y esto traerlo hacia adentro. Con la herramienta de terreno. Vale. Yo creo... Es que esto no es... A ver, un momento. Un momento, chicos. Que es que... Lo que quiero hacer yo aquí... Vale, he hecho lo mismo, ¿verdad? Sí. Claro, es que es más así, en verdad, en la película. Para poder poner... Aquí... Todos los... Uff... Espérate, a ver, ¿eh? Porque igual hay que ampliar ahora que lo pienso. Igual así, ¿eh? Igual así es lo suyo, chicos. Lo que me da rabia es esta parte. Uy, esto es muy grande, ¿no? No, 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 no. En verdad, si os fijáis... A ver... Esto no es recto del todo. Esto tendré que modificarlo. Bueno, no pasa nada. Si os fijáis, en la película... La laguna es muy grande, claro. Pero igual no es tanto. Ahora que lo pienso. Igual no es tanto, ¿eh? Pero es que lo que quiero hacer... Esto no sé si es lo que quiero hacer realmente. A ver... Quitando esto de aquí. Claro, es que es una opción. Vamos a diseñarlo. Vamos a diseñarlo, sí. Voy a hacerlo ya, chicos. Voy a hacerlo ya. Tengo que colocarlo. Qué pena esto. Bueno, qué pena, ¿no? Claro, la idea es desde aquí... Todo, todo, todo. Como hicimos en la representación. El problema es este. Que me lo hace cuadrado, chicos. ¿Y puedo hacerlo yo para que se quite el cuadrado? Pues no. Voy a tener que colocar estos aquí. Estos aquí. Claro. Y aquí será donde estará el alimentador. Y hay una parte que hay mucha piedra, que lo vi en la película. Me pareció verlo en la película o en una foto de la misma. Que tendría que mirar a ver de hacer. Vale, esto a ver cómo lo podemos hacer porque mirad qué problema tenemos aquí. Vamos a tener que hacerlo desde aquí. O bueno, desde el punto en el que me deja hacerlo, claro. Porque o subo o bajo. No me he dejado otra, tío. Madre de Dios. A ver, pues vamos a colocar lo primero, la posición. Que creo que es esa la mejor. Y ya darlo al límite. Sí, puede estar bien. Y aquí... No os preocupéis, ¿eh? Otro toquecito. Aunque queda así un poco metido hacia adentro. Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Luego lo vamos. Esto luego no pasa nada, hombre. Esto yo luego lo voy. Esto tiene que estar un poco metido, ¿eh? Tío, es que me da rabia. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Vale. Ya sabéis cuál es el problema del alimentador. Que poner un alimentador aquí... ¿Cuál es el de Jurassic? Este no. Este no. Este es el de Jurassic. Claro, es que esto... Cuidado, ¿eh? Hombre, se puede poner aquí. En la película creo que era más o menos así. Además, con este huequito aquí... Y aquí la gente, pues se puede sentar igualmente. ¿No me deja entrar? Hola, no puedo entrar. A ver, yo lo veo bien, ¿eh? Nos ponemos por aquí y mirad cómo se ve todo. Yo lo veo bastante bien. Hoy no sé si nos pondremos mucho con decoración. Pero lo que sí vamos a dejar es más o menos la estructura. ¿Vale? Todo esto. Luego lo unimos y demás. Otro detalle a tener en cuenta... Es el monorraíl, chicos. El monorraíl... Yo hago una cosa mala. Y es que siempre que he hecho las representaciones es poner el monorraíl. Os explico, mirad. Es poner el monorraíl así. Que vaya recto. Y no. No es así. Lo he estado mirando en el mapa que hay. En el mapa que se... Que está incluso en la película... Bueno, pues como representado y tal en diferentes carteles. Y que daban ahí como promoción y demás. Y es así el monorraíl. Va en esta posición. Y viene desde aquí. Que lo bueno es que con el mod me permite poner esto para dejarla funcional. Y habría que hacer... Algo... Así. Vale. Uf. Pues yo creo que perfecto. Y aquí tiene que ser... Recto. Bueno, aunque se curve un poquito ahí. Pues... Cuidadito porque es más o menos así, eh. Pena que no salgan más puntitas aquí de estas. Pero es más o menos así, chicos. Vale. Ahora ya sabéis que toca. Ahora toca hacer bien todo lo que es el... El tema del agua. Es que esto me da una pena, tío. Que tenga que bajarlo un poco siempre. Ya, pero es que ahí me pasé. Vamos a ver con inclinación. Bajando un... Bueno. Sí. Si me deja luego me llegar el agua hasta aquí... No. Bueno, pues ponemos así. Ah, tan grande no deja construir. Bueno, pues así. A ver. Vale. Vale. Por aquí tiene que haber agua. Que en principio es la unión... La propia agua del estanque. Vale. Y... Aquí hay que construir la playita. Que tampoco va a ser muy grande, eh. Tampoco quiero así, a lo mejor. Bueno, un momento. Esta es una forma muy rápida de allanar el terreno. Y luego haces así. Y ya está. Allanado. Y luego conforme aquí... Ah, pues mira. No me ha quedado nada mal. Hombre. A ver, esto no puedo hacer otra cosa, chicos, eh. Dejadme que busque una foto, chicos. Un momentito, eh. Estoy por aquí. Desde el móvil lo miro porque si tabulo se me para la grabación. Y no nos interesa eso. Jurassic World Park. O... Sí, park. Imágenes. Vamos a ver. Mira, aquí lo estoy viendo. Buah. Es... Es muy grande la laguna, eh. Es muy, muy, muy grande la laguna, chicos. El problema es que no puedo verlo bien. A ver. Porque las imágenes que hay aquí... Son solo de la calle principal. Tendría que entrar a la película, que creo que está en Netflix. Y justo pillar la parte en la que está saliendo del hotel. Porque esa parte a mí me encantaría que quedase bien. Eh... Hay un problema. Y es que la laguna... A ver, desde el hotel... Cuando está... La imagen del hotel... Esto se ve así. Y esto está todavía más curvo. Y la laguna hace más curva todavía por aquí. Pero no podemos hacer la curva. Y yo creo que esta es la mejor representación que podemos hacer dentro del juego. Hay cosas que no se pueden hacer, obviamente. Por desgracia. Pero esta yo creo que va a ser la mejor opción que tenemos por el momento. Por el momento. A ver. Que mire más cositas. Que mire más cositas por aquí. Porque, claro. Puedo ampliar la laguna. Pero comemos un espacio brutal. Y yo creo que ya es bastante grande para el mosasaurio, ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Bueno. De todas formas, pues me lo podéis ir diciendo por los comentarios. Sin ningún tipo de problema, chicos. Eso por supuesto. Yo iría poniendo por aquí. Me gustaría poder tener la opción. Es que yo creo que va a quedar bien. Aunque luego ganemos un poco de terreno hacia dentro del agua. Madre mía. Esto ya veis que de momento. Otro aquí. Y ahora sí. Vamos a quitar un poquito de agua. Bueno. Una piscina. Nada. Eso ya lo corregiremos, hombre. No pasa nada. Un poquito así. Con la playita. Es verdad que se ven aquí detallitos... Como muy de... Y aquí también esto así. Mira. Perfecto. A ver. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, gente. No es la misma vista porque el chaval lo ve desde arribísima, pero... Nada mal, ¿eh? Yo creo que nada mal la representación. De momento. De momento. Hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer. Y, obviamente, pues... Mejorará o... Mejorará. Iba a decir mejorará o empeorará. Pero no, no. Esperemos que mejore, claro. Obviamente. Aquí, pues ya sabéis. La de siempre. Ahora ya lo bueno, pues que tenemos... Árboles individuales para poner... Si nos da la gana aquí esto. Vamos. Allá. Allá. Vale Y como es una playita Y no lo encuentro porque estoy así de tonto Vale, aquí Pues La de siempre Esto nos imaginamos que van a ser sombrillas ¿Vale? O sea, sombrillas y que no hay mesas debajo Que es todo Hamacas Unas poquitas por aquí Otro poquito por aquí Y es que en verdad Lo estoy pensando y no tengo que ceñirme Tanto a la película porque no deja de ser Una actualización del propio Jurassic World Es decir A lo mejor esto lo han modificado y ahora se ve Han modificado la playa, han modificado un poquito Todo Más o menos con que tenga la misma estructura parecida Ya está ¿Vale? Una vez aquí ya a lo mejor Pues el valle de los Galimimus Por poneros un ejemplo Si estaba aquí Pues a lo mejor si nos interesa más Podemos ponerlo aquí Hombre, yo aquí ya sé más o menos Que quiero poner Por la pinta que tiene esto Sé más o menos Que es lo que quiero poner Pero claro Me encantaría, ya os digo Poder venir aquí Y construir aquí La zona de las girosferas En la parte esta que os comenté El aviario Por aquí Por aquí el valle de los Galimimus Por ejemplo Pues cositas así, ¿sabéis? Un poquito tal Vale Claro A ver, que lo piense Porque sí que me gustaría tener Una cosa Que no hemos tenido en cuenta Y es el Indominus Rex El Indominus Rex Damos por hecho Que todo salió bien Y que le han hecho Una instalación para él Porque en la instalación En la que estaba Yo creo que era simplemente De contención No era su instalación No Yo creo que no Ponedme en los comentarios Eso porque tengo dudas Y respecto Yo creo que esa era Una instalación de contención De cría, ¿no? Donde estaba con la hermana Con el hermano La Indominus Rex La pareja Quedó uno al final Y lo malo es que se escapó Si no se llega a haber escapado Yo creo Que es que de allí La hubiesen sedado Y la hubiesen llevado A una instalación Cercana al parque Porque eso estaba lejos Si os acordáis Estaba en la parte superior Del mapa De Nublar Por lo que Claro Yo quiero hacer una entrada Quiero hacer una entrada Gracias a Que esto me permite Poner la puerta Del monorail Y quiero hacerlo De Jurassic World Bien Claro Y creo que la mejor opción Es A lo mejor por aquí Pero Tampoco quiero volverme loco Porque Estoy comiendo sitio Que quería utilizar Tío Qué pena Claro Tengo que hacer El punto de llegada Que el punto de llegada ¿Cuál es? Ah, mira Se puede hacer esto Ojo, eh Pues esto Cuidado A ver Cuidado, eh Que esto puede quedar Bastante chulo Ostras Cuidadito, eh Con que la entrada Sea por aquí Que aquí tengamos esto Y que aparezca ahí La entrada de Jurassic World Una puertita abierta Colocada bien Porque la última vez Lo coloqué Al revés Claro Pero es que me ha comido Una parte Que me molaba hacer Pero que ahora ya no puedo Bueno Sí que puedo Porque esto a lo mejor Puedo hacer que aquí Justo gire Y dejarnos esto libre Es que estoy comiendo Una de terreno, tío Es que tampoco hay Tanto espacio, eh Bueno Esto me lo vais diciendo Lo del Indominus Rex No hace falta ni hablarlo Yo creo Va a tener una Una zona Y creo que ya sé Cuál es Creo que ya sé Cuál puede ser Quiero ver el corte De aquí No lo veo, tío Oh Ostras Vale Vale, vale, vale Sí, sí, sí Y por aquí Va Ah, mira, mira, mira Vale, vale Bueno Pues vamos a dejar eso ahí De momento Si os acordáis Tenía mucha vegetación Alrededor Parece ser Ponemos esto así De momento Pero claro Si os fijáis Desde aquí A ver Se vería todo el parque ¿No? Oye, pues no me disgusta Pues no me disgusta Chicos Vale Bueno, estamos avanzando Bastante Para ser el primer capítulo En el siguiente Yo creo que ya Tocará dinosaurios Y demás Pero claro Nos queda mucho De decoración Nos queda hacer esto Bastante real La parte del Rex Vamos a ir muy poquito a poco Porque hay que trabajarlo Muy, pero que muy bien Pero lo que es la estructura La tenemos Y me gusta No sé que os parece a vosotros Pero la estructura Me gusta Va pareciéndose un poquito A lo que quería hacer Podemos Eso sí Darle Los caminos aquí Lo de la entrada Me ha encantado La verdad Creo que es una muy buena idea Ya me iréis a ver Que os parece Oye, por cierto Si os gusta la serie Y demás Apoyadla, chicos Con un me gusta Con un comentario Compartiéndolo por redes O con vuestros colegas O familiares Y demás Que ayuda un montón Y así pues Seguiré haciendo Más cositas De este estilo Vale Esto Hay una parte Que tengo que mirar bien Voy a mirar otra vez El móvil Porque si no me equivoco Efectivamente Pero creo que voy a tener Que instalar un mod ¿Verdad? A ver A ver un momento No No hace falta Instalar un mod Espérate Las rocas Es lo que me interesa Buah Es que esto Se ve en la peli Y en el mapa Y todo Bueno, en el mapa No En la foto Que acabo de ver Hay como Mucha roca Por aquí Cuidado que esto Puede quedar Muy cremita Ah, vale Otra cosa Que se me había olvidado Comentaros Chicos Va a haber Vegetación individual Más allá De la del juego Que la que te permite Poner el juego Pero muy poca Sin abusar Sin abusar Porque pensad Que estamos En el mapa Extendido Que consume mucho recurso No por mi ordenador Sino por el propio juego Porque en cualquier momento Me peta Y no quiero tener que abandonarlo No obstante Ir haciendo copias de seguridad Para evitar problemas Y a lo mejor Pues lo malo Que perdamos una instalación Y tengamos que hacer otra cosa Pero claro Es un problema eso Hay que tener cuidado Chicos Vale Hay un tipo de vegetación Que si os acordáis Esta era Ya, pero este arbolito No es Espera, espera Vamos a mirarlo bien Estos árboles Queda muy bien Este de hecho Es el que te permite Poner el juego De forma individual Que está bastante bien Pero Aprovecharemos Porque este yo lo veo Muy bien Por ejemplo Para la zona de las girosferas Claro Es que tiene toda la pinta De ser ese tipo de árbol Y Me gustaría mucho A ver si os lo encuentro Hay un tipo de árbol Que es Este Que puede quedar muy bien Para la parte de las girosferas Pero en plan Aislados ¿Sabes? Un poquito aislado Aquí Otro Aquí Otro de estos Así aquí Eso puede quedar muy bien No, pero A ver Fuera bromas Lo que quiero encontrar Que no sé dónde estará Esto 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 Hombre Esto Espérate Tengo que mirar A ver cuál es No 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 Sí No Esto puede ser Es este Pero es idéntico Todo el rato ¿O qué? Perdonad Tengo que hacer las pruebas Primero Este es el tropical Yo creo ¿Verdad? Ay, no lo sé El tropical No, es este Es este Es este Es este Vale, vale, vale No me digas Que no me dejas ponerlo aquí Ah, sí Vale, vale Bueno Ay, Dios Ay, Dios Gente La lié No hay control Z En este juego Bueno, he tenido que quitar rocas ¿Dónde era entonces? Aquí Sí Sí, pero quiero la más pequeñita posible No No, no, no Eh, no Pero esto no es tropical, ¿no? No No, eso no es tropical Tropical es Este Ay, Dios Igual no es Eso no es tropical, ¿eh? A ver Esto, esto, esto Esto Ahí, ahí, ahí No os asustéis, ¿eh? No lo hay más alto Ay, qué pena, tío No lo hay más alto No, yo creo A ver Yo creo que tiene que haber El árbol este Que está semicortado Que es tropical, tío ¿Puede ser que esté por aquí? Que va Bueno, lo comprobamos así Madre, está aquí Sí, pero este árbol Sí Me sirve, me sirve Me sirve Me sirve, chicos Perfecto Vale, vamos a eliminar Que ya sabéis Que no queremos problemas, ¿eh? Con la vegetación Individual Vamos a ir poquito a poco A ver, también os digo una cosa No voy a hacer Instalaciones Con tanto detalle Como en el parque ese Que tuve que dejarlo a medias Porque se me crasheó total Eso no lo podemos hacer Porque entonces se lía, chicos Puse muchísima roca Si os acordáis O sea, muchísima vegetación Y esto lo tapamos así Como si fuese una maceta gigante Y aunque en verdad Tendría que llegar Hacia aquí y todo Pero No queda nada mal, ¿verdad? Yo lo veo bastante bien Buah, mirad que toquecito le da, ¿eh? Incluso podemos hacer otro poco por aquí Bueno, tampoco te calientes, Cata Que nos crashea el juego Nos crashea el juego Calma Calma, por Dios Vale Lo que sí habría que hacer Esto es importante Vamos a darle Mínimo hasta aquí Calculo yo Ya lo resolveremos ahí eso Y Así Hasta aquí Vale Este yo creo que es el ancho Perfecto, ¿no? Este yo creo que es el ancho Perfecto A ver, chicos Que tampoco quiero hacerlos Muy largos Bueno, muy largos Cuarenta y algo Minutos Una vez así Esto de forma provisional Sin problema alguno Ya lo iremos retocando Eso ya no os preocupéis Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que de tamaño Está perfecto Si hubiese que ampliar Pues vamos valorando A ver si Es que yo no sé si hacerlo En el siguiente Puede que lo pruebe, sí Puede que probemos una cosa Luego que vais a flipar Luego no Hoy no En el siguiente capítulo Bueno Eso es lo de menos Eso es lo de menos total Bien Aquí Como nos permite poner Lo que queramos Vamos a poner dos grandes O sea, nos permite poner Lo que queramos No, vamos a poner Dos grandes Los modificaré Fuera de cámara Porque esto es un Coñazo Pero un coñazo Y claro No hace falta Que gire El edificio Como hice antes Si os acordáis Simplemente Con poner La entrada Ahí Y la entrada De este Ahí Ya le da un toque De la de Dios Me gusta Vale Además Con este lateral aquí Perfecto Con este lateral Perfecto Muy bien Luego sería ir colocando Por aquí más cositas De estas Sería Esto lo voy a hacer Muy provisional Esto sí que lo quiero hacer Fuera de cámaras Porque voy a estar Tres horas Haciendo esto No os preocupéis Si veis el mismo Tipo de edificio Esto lo iremos Modificando Yo aquí no pondría más De hecho Aquí ya Ampliaría Y voy a poner Una cosa Voy a poner una cosa Desde luego Que voy a poner una cosa Que es La puerta De Jurassic World Podemos poner Incluso la de Jurassic Park Para hacer referencia Al Rex Que esta puerta Va a ser Oye Clavado La referencia A la entrada Al Rex Y en vez de que ponga Rex Kingdom O tiranosa Sí Rex Kingdom Pues Nos imaginamos Que pone Rex Kingdom Chicos Vale Nos lo vamos a imaginar Y aquí ya La zona Del Rex Vale Con El acceso Que esto Creo que voy a tener Que moverlo Un pelín Nada más No Así Yo creo que ahí Está bien Y esto Perdona Moverlo Un pelín Un pelín Hacia ahí Y aquí Creo que ya sabéis Que va a ir ¿No? Así es El Espinosaurus Que rompe el Rex Cuando sale de su recinto Por lo que aquí habrá Un caminito Que será para Trabajadores y demás Y está pues cerrado Así un poco Con lo que es esto Esto luego lo diseñaremos Pero yo creo De momento Salvo los colores Y que nos falta esta parte Y decoración Con un montón de decoración Que cuidadito Gente Esto pinta muy bien Tengo muchas ganas Estoy Creo que después de este Voy a grabar ya el siguiente Con eso os lo digo todo Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Porque hemos avanzado bastante Aunque no lo parezca La estructura la tenemos Así que Que nada chicos Decidme Ideas Cualquier cuestión Cualquier duda Cualquier tal Y sobre todo Si ponéis Escribid bien Que nos cuesta tanto Que ponéis unas faltas De ortografía Que parezco vuestro profesor Cuando las leo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente What if De Jurassic World Adiós